El 2011 comenzó y el avistamiento de flotillas incrementó. Flotillas nocturnas, conjuntos que se manifiestan en diferentes países, bajo la penumbra y entre nuestra misma atmósfera. El comportamiento de estas esferas luminosas es cada vez más complejo, más interesante, quizás menos entendible para el hombre, pero más cercano a él. Esferas que parecen destellar, avanzar, detenerse, ocultarse, formar figuras, alinearse e incluso regenerarse. Faltaban 48 horas para concluir el 2010, cuando este conjunto de esferas surcó los cielos de Novi Sad, una ciudad ubicada al norte de Serbia. Como referencia, tenemos señalamientos y postes que alumbran la avenida transitada. El ruido de los automóviles también se escucha, así como la impresión de las personas. El 2010 se extinguía. Eran las 23.35 horas del 31 de diciembre, cuando en Barcelona, España, se observa lo que pareciera una formación triangular. El testigo pierde el control de la cámara y permite reseñar el video con las luces de los edificios. Retoma el control y se observa cómo estas esferas pierden la formación triangular y se alinean. Eran las 24.30 horas cuando en Vitoria, España, Roberto Guerra captó objetos de aparente color rojo. Los edificios, el alumbrado público y la avenida son las referencias de este video que dura poco más de ocho minutos. En los primeros minutos de enero del 2011, en Londres, Inglaterra, se captó este material. También el primero de enero, por medio de una cámara web, se capta esto. El testigo indica que estos objetos se encontraban a una altura de 200 metros y a una distancia menor de un kilómetro. El lugar, Glasgow, Escocia. Este video, con fecha 13 de febrero del 2011, se captó cerca del aeropuerto en Chicago minutos después de las 20 horas, cuando el autor se percató de un grupo de objetos de forma esférica. Él asegura que durante la grabación se pueden ver a unos aviones en medio de las luces y que el avistamiento duró 20 minutos. Ahora observe este video. Son cuatro esferas de una tonalidad rojiza, de las cuales, al parecer, se desprende una más. El testigo hace un zoom a la del extremo superior izquierdo y se repite la acción. Para el minuto dos, resulta un verdadero espectáculo aéreo, ya que comienzan a contarse más y más esferas, tal como si se desprendieran de las cuatro principales. Presencias silenciosas, manifestaciones nocturnas en el firmamento. ¿Cómo poder entender este fenómeno aparentemente inteligente ahora en el crepúsculo? Los cielos de todo el mundo se ven plagados por luces en el cielo. ¿Por qué no se le ha dado la verdadera importancia a este fenómeno inteligente? Los reportes de flotillas incrementan, y todos de noche. ¿Se trata de verdaderos mensajes aéreos?